Para la siguiente canción Vamos a invitar a alguien Que pertenece a un grupo El grupo más importante de Chile Es Los Jaivas Y ella es Juanita Parra Dice así Un aplauso para ella porfa Fuerte A bailar esta Zay Andina A ver Laquita como se mueve ¿Dónde está lo que yo busco ver? ¿A dónde es? A nadie espero acá Esta noche estará ¿Dónde te pide? ¿Vamos a algún lugar? Cualquiera vengo a ser Te digo ir Vamos a atravesar Y descubrir Y descubrir Haciendo aparecer Esa noche estará ¿Dónde tendrías que? ¿Dónde tendrías que? Vamos a aparecer Y de nuevo repetir Y de nuevo repetir Y de nuevo repetir Quiero amar, esta noche estás, donde te digas que, vamos a algún lugar, cualquiera me goce, cualquiera me goce, cualquiera me goce. cualquiera me goce, cualquiera me goce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!